Y la viceministra de Salud, Ivette Berrío, se refirió a la decisión de aplicar la segunda dosis a quienes ya se vacunaron en el extranjero. La medida adoptada por el Ministerio de Salud ha sido duramente cuestionada en redes sociales, por lo que muchos denominan alterar el cronograma de vacunación existente. Bueno, no es que se le está dando prioridad, son ciudadanos panameños, también tienen el derecho, como el resto de los ciudadanos, a recibir su dosis de vacuna. Solo que en este caso recibieron la primera dosis en el extranjero. Tienen derecho, igual que el resto de los panameños, a ser vacunados aquí en el país. No se les está dando prioridad, sencillamente se va a incluir en el proceso de organización que desarrolla Panavac 19.